El sector industrial de Michoacán celebró la determinación de los maestros de la CENTE de liberar las vías del tren. Sin embargo, hizo un llamado a los gobiernos federal y estatal para resolver de fondo esta problemática y aplicar el Estado de Derecho. Que los maestros que trabajen, que se ganen ese sueldo, pues que realmente lo tengan en tiempo y forma, pues para evitar estos desmanes que sin duda Michoacán siempre lo dejan mal parado. El empresario pidió a la federación y al Estado trabajar de la mano para solucionar de tajo el conflicto educativo, para circular y trabajar libremente y evitar afectaciones económicas como las que generó el bloqueo de las vías ferroviarias en siete municipios de la entidad. Las empresas perdieron ya contratos, hubo penalizaciones, entonces esto es un retroceso para la economía del país, para la economía de Michoacán, que nos va a tardar años en que podamos recuperarlo y también el mismo puerto, el puerto de Asado Cárdenas, pues también con esta afectación pues perdió, perdió muchísimos buques, llegadas de buques, de contenedores que se están yendo a Panamá, a Estados Unidos, a otros puertos. Aunque hasta las 13 horas de este jueves solo uno de los siete puntos bloqueados había sido liberado, Bernal Vargas indicó que desconocía en cuánto tiempo podría reactivarse el flujo de trenes o cuál sería la logística que llevaría a cabo Kansas City Southern. Yo supongo que le van a dar prioridad a productos del sector automotriz, productos alimenticios, combustibles, hidrocarburos, el tema del acero también, que es un gran problema que ya tiene la industria acera del país. Creo que por ahí será el inicio, pero todavía no tenemos el dato exacto. Por su parte, Abelardo Pérez Estrada, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Morelia, mencionó que tras 17 días de bloqueo a las vías del tren, espera que también pudiera levantarse el plantón que se mantiene en el centro de Morelia. Recordó que durante el mes de enero las pérdidas económicas por esa situación y por el desabasto de combustible alcanzaron más de 7 mil millones de pesos en todo el estado, con mayores afectaciones a la industria acerera. Qué bueno que ya empezaron a tener voluntad, que esperamos que hoy tengan buena voluntad, que se sienten las partes. Hoy escuchábamos al gobernador que decía ayer, escuchábamos que estaban pendientes los 25 bonos que tienen los maestros. Más allá de si están bien o están mal, si es un derecho que ya adquirieron en otras administraciones, pues que se les paguen. Con información de Óscar Celaya, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro. Presentó.